Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Bandas Opostas. Acá un nuevo gran libro de vaso aquí por Quiero Música en mi idioma. La verdad que estamos muy contentos. Hoy vamos a recibir a dos grandes bandas, de La Plata y de Córdoba, en la jornada de hoy. Y la verdad que también estamos, como todos, en la previa de este Mundial Rusia 2018. Expectantes por lo que viene. Y si vos querés ver grandes futbolistas, no solo, en los canales de deporte lo vas a poder encontrar. Porque acá, en Quiero Música en mi idioma, en el canal líder de música, estarán las bandas de soporte jugando partidos de fútbol. Eso será a partir de la semana que viene. Exactamente. Y el HD. Sí, un lujo. Arrancamos, como bien decía el Talo, en este caso con la primera de las bandas que viene de La Plata. Es una de las bandas que más ha crecido en estos últimos años y son ellos. Se formó en La Plata en el año 2013. Es una de las bandas con mayor proyección de la escena joven argentina. Están despidiendo su tercer álbum, Sangre entre tus luces, y pensando en el disco que se viene. Hoy nos visita Sueño de Pescado. Y ahora sí, amigos, Sueños de Pescado, acá con todos nosotros. Buenos días. ¿Ustedes? Buenos días. ¿Cómo andan? Acá estamos, mamá. Qué lindo tenerlos, ¿eh? Muchas gracias por el espacio. Se lo debíamos decir un par ya desde el año pasado. Claro, nos hemos cruzado en varios contextos, siempre de festival o de show de la banda, pero nunca en el estudio y estaba buenísimo. De gusto. Muchas gracias, muchachos. Sí, el año pasado habíamos tratado de hacerlo, pero había habido como un desfasaje, porque estábamos con los discos y eso, así que se agradece mucho el espacio. La verdad que va a ser una banda que no para también ustedes, tiene que ver un poco con eso. Siempre están girando, grabando, están terminando un disco y ya pensando en el otro prácticamente. No sé cómo hacen. Y ahora estamos en esa también. Se meten en cada baile también, ¿viste? Es como... No, pero además el disco que terminaron, no es un disco que nada más. No, no. Digo, para que contémosle a la gente que quizás... Ah, lo hicimos, lo presentamos. Lo presentamos, claro, todo el proyector, la diapositiva, todo un quilombo alrededor del material de las canciones, que es mucho más que el disco. Y cuando decían, no, estamos laburando el disco, estamos laburando... ¿Es un laburo en serio? No, y sabés que todavía allá donde paro yo, que es el nido de la casa de Lanchito y los pies, está todo lleno de cajas, lleno de madera, veladores, bordurados... ¿Cómo fue? Porque cuando charlamos la última vez, bueno, estaba ahí recién naciendo ese proyector, que es un disco, que tiene diapositivas, que uno puede conectarse con ese mundo del sueño de pescado, y ahora que ya la gente, o mucho del público del sueño ya lo tiene, ¿cómo fue esa vuelta de ese gran trabajo que hicieron? No, buenísimo. Igual que con el anterior, con Siglo Pánico, viste que habíamos hecho las cajas de madera, la gente valora un montón la cuestión del ensamblar artesanal y todo eso, que realmente es un laburazo, ¿no? Ya no lo estamos replanteando. Claro, porque ahora se metieron en una bola. Ahora nos faltan entregar el 70%. Sí, llega mucho tiempo de laburo. Claro. Estamos, viste, lo hacemos todos nosotros y como te digo, allá donde paramos, en este momento, viste, está todo lleno de cajas, llena de madera, de cosas, y a medida que se va, es un laburo muy fino, viste, de calibración para que las imágenes entren en foco. Claro, porque van con dos, el proyector tiene, para que, eso lo aprendí ahora. Sí, tres lupas. Son, claro, y entonces tenés que calibrar, además de armarlo cada proyector, tenemos que agarrarlo, ponerlo, ponerlo en la diapositiva y probarlas una por una, para que estén enfocadas. Porque son tres lupas que van calibradas. Ahí lo tenemos. O sea que cada proyector que le llega a la gente, Hay una lupe atrae y dos. Claro, está chequeado por los propios músicos, esto hay que decirles a vos. Sí, músicos, todo el que venga. La propia banda, claro. Agarró por el vecino, a veces. Están todos chequeados, uno por uno. Y más allá de la URA, que es muy fuerte, ¿qué pasa con la gente cuando se conecta con este trabajo de ustedes? ¿Con las redes? ¿Qué les dicen? ¿Por dónde fue la flasheada más loca que dijiste, ah, esto no esperaba que suceda? No, puse las diapositivas al revés. Bien, claro, no. No, claro, la que se usamos es de esa de que no funcionan algunas. Claro, todavía no. Claro, funcionan todas. Eso es muy bueno. Porque es algo que lo hacés vos, viste, como que es algo. Claro. A lo sumo lo que puede pasar es que se suelte, y bueno, en ese caso eso nos dicen, pero después chequeado está todo. Que se suelte, porque va, ves donde está, digamos, la salida, se pega con un pegamento en la puntita del diente para que no se mueva. Eso se puede llegar a salir en el viaje. Claro. Después andan todos. Está ahí, no se prendió fuego ninguno, la lámpara calienta. No, pero parece que no, viste, pero... No, vamos, por las dudas. El mismo armatoste del proyector viene en tres partes que hay que ensamblar, el armado interior, el ingreso del sistema eléctrico y las maderitas y el pegado de las diapositivas y el armado de las cajas. Qué locura hermosa. Es una cosa larga. Sí, qué locura hermosa. Por eso está llevando tiempo, pero se está haciendo y van saliendo. Divino para ser dos o tres. Claro. Dos o tres miles. Al mismo tiempo que estamos haciendo eso, estamos demiando el disco nuevo y girando por todos lados y presentando este disco. Bueno, la cuestión es que han sido una banda que creció mucho para nosotros rápidamente, capaz que ustedes lo vivieron de una forma más natural, pero digo, a nivel convocatorio y público es impresionante lo que ha pasado para Soño del Pescado, se lo deben decir todo el tiempo. Y un poco quiero saber qué les pasa a ustedes con esa gran repercusión que han tenido de gente de todo el país que no importa, donde toques se suben un micro y van. No, es... Por momento, en algún momento, yo creo que antes del Malvinas del año pasado nos ganó un poco la presión. O sea, no es que nos ganó, pero se sintió, se hizo sentir, tal, viste, fue la primera, la edición de este disco, presentación en un estadio, que en tres años, viste, nosotros no lo esperábamos ni en pedo. Ahí, por ahí se sintió un poco, aparte justo de un cambio integrante en el medio, lo cual también nos implicó, viste, meternos en centro de golpe, pero el año cerró perfecto, viste, por suerte. Y este año lo tratamos de abocar a hacer cosas no tan grandes, digamos, para poder disfrutar un poco más de lo que es el viaje y el grupo y tocar más, porque queríamos solar el disco a girar un poco. Claro, y está bueno lo que decís, porque están tocando mucho y en muchos lugares también, ¿no? O sea, abrieron un montón de puertas a raíz del disco y desde que la banda empezó, digo, ¿se nota también eso, como esa recepción de que están todo el tiempo como conquistando de alguna forma público y lugares nuevos también? Sí, y además nosotros somos muy, no es algo que te viene así por así, porque hacés canciones lindas nada más, sino que somos muy manejas de estar en la calle, yendo, apuntando a eso, sí, claramente las canciones conquistan unos corazones que después que nosotros previamente golpeamos, esas puertas que nosotros golpeamos, y sí, calculo que viene en gran parte por eso, por el trabajo que nosotros hacemos en la calle, no nos movemos, somos de la vieja escuela nosotros, estamos ahí en todos los recitales que podemos estar, en bares, en La Plata, sobre todo, nosotros somos de ahí, pero viene más o menos, viene por ese lado. Y también, digo, no sé, me imagino, tiene que ver como que han tenido La Plata como un punto sin duda fuerte del rock argentino de toda la vida, desde siempre, desde los inicios. Buenos Aires que también los trata muy bien, y Córdoba, como ahí un triángulo loco donde se da esa cosa para suerte. le podés sumar a Uruguay también, que pasa una cosa muy extraña, que fuimos a tocar una época en 100 personas, la segunda vez fuimos, se sintieron 400 entradas en 12 manos y vos pasás en el lugar, ponele. Para 900, sí, y ahora que fuimos a la sala del museo y también estuvo lleno, un lugar enorme, como que vos no tenés ni idea, porque aparte la realidad es que cuando caés a tocar ahí a Uruguay, ponele, sí, es un lugar que es otro país, porque se nota, se siente la cuestión de estar medio visitante, entiendes, nosotros argentinos, que es Tacho, de La Plata, de gimnasio, estudiante, todas las boludez, viste, papá, 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 vieja, caro, con un asado, y chabones. No, y además esto que decían de caminar los lugares y todo, allá, claro, no es que nosotros vamos a una combi y nos metemos dentro del lugar y nos vamos, no, sino que andamos girando para ahí, nos gusta conocer, y ahora, cambiamos todos los pasajes después del show en la sala del museo y nos quedamos en un show en un bar que se llama El Rock es la Cultura de Montevideo, ahí que estaba, este era el barrio azul, no me acuerdo. Sí, al 4 o 5 cuadros donde estábamos parando, nos abrieron el bar al otro día y hicimos un chocolate en un sótano para 100 personas. Claro, ya hicieron sus amigos en Uruguay también. Sí, hace bien. Sí, tenemos ahí el chino todos los pibes, de allá, de el Santi. Los pibes viajan siempre para acá, así que hace rato ya que hay mucha onda, sacan micro. No, está buenísimo, está buenísimo, estábamos tocando. Ahora el sábado nos vamos a Comodoro por venir a ver. Y bueno, después para adelante también, un montón de fechas que van a ir haciendo, me parece que está bueno, está bueno lo que se viene. Sí, de acá a fin de año hay 6, 7, hay un par de fechas. Sí, tenemos que ver. Tiene nada de cerrar en algún lugar, no sé. No, lo que sí es importante, digamos, como un show especial o tranquilo este año. Porque lo del año pasado fue para una banda con tres años de historia, el Malvinas, que es un lugar no sé cuánta gente entra, 8 mil personas, 6 mil personas. Bueno, ¿tienen ganas de hacer algo así imponente o no? Tranquilo. Estamos tranquilos, estamos con la idea de hacer shows más chicos, más seguidos. Lo que sí, de acá a fin de año me digo que vamos a centrar más la movida en Buenos Aires que en viajar por el país. El segundo semestre va a ser más localito. ¿Les pasa eso, digo, de decir, che, vamos ahora a bajar un cambio, a plantarnos, a pisar bien el suelo, después seguimos? Porque hay muchas experiencias de grupo que capaz que se entusiasmaron como en la ola, ¿no? Los Beatles. Claro, sí, 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 y después pasaron cosas que no estuvieron buenas. No, es que uno está también, pensé que la banda cumple ahora cinco años a fin de año, ¿no? Sí, cinco años. Sí. Y en cinco años estamos aprendiendo a laburar, pasó como bastante raro, es como lo que te digo, nosotros estuvimos a salir Malvinas y no estábamos preparados a mi criterio para hacer un lugar tan grande, no por la convocatoria porque estuvo bárbaro, sino que por una cuestión de dimensiones, ¿viste? Vos estás acostumbrado a hacer una escenografía en un lugar que tiene nueve metros de alto por catorce de ancho y pasaste a un lugar que tenía cien de ancho por sesenta y tres de alto, ¿entendés? O sea, imaginate para la piba y el hija que hacen los telones. Sí, aparte que a usted le da mucha bola. nosotros como músicos, nuestro operador, que era la primera vez que Andy hacía nuestro operador de sonido, que hacía un estadio, más allá de que él se maneja con su papá como en un lugar muy grande, era su primera vez en la delante de una consola, nuestra primera vez en un lugar tan grande, fue... Claro, es muy diferente sabía tocar un lugar que es una homensidad que no ves allá arriba. Pero hay que curtirse, ¿no? Las experiencias en el Atenas que no eran comparadas. Yo lo mismo. Lo mismo. Atenas en la mitad del Malvinas. Los chicos que nos van a ver nos decían, era increíble ir caminando para el lugar e ir pasando molinete. Molinete. Estaban re contentos por eso. Los pibes llegaron a un estudio gran. Lo mismo que pasó en Cosquín, cuando empezamos a tocar entraban todos corriendo y gritando. Son cosas raras para nosotros y nuestro grupo de amigos que capaz que nos va a ver desde abajo y que va desde el primer show. ¿Qué pasó tocando para 6.000 personas en Malvinas? Sí, sí, sí. Hoy acá tocando para 2, 4, somos 10 más o menos para nosotros. ¿Se hacen algo para 10? A modo de fogón para que voy a climasar. Vamos a ponernos en el clima. Recuerda que subí el volumen. Y recién casi que es como... Es el encendedor mágico. El encendedor de la tele que no es mentiroso como todo. Yo tiempo y sos cornisa, sos calma y temporal, sos luz para este torpe que ve de oscuridad. Tu risa es calma y prisa tus ojos ventanal disipan la tormenta que azota mi ciudad. Camina la vida que te espera no espera camina mi amor en realidad que existe la mentira y existe la humildad. Se irá la noche y yo voy a estar pensando en vos. Serás distancia en mi loco corazón. Se irá la noche y la vida va a volver por vos. Se irá mi vida pero siempre voy a estar. ¡Eh! Y decir, che, las hacemos y bueno, hoy los invitamos a hacer esto y encima de un acústico también así que gracias por la onda de siempre. Aparte, vienen con regalito a veces. Siempre con el disquito, la remera, ¿no? Siempre traen algo de otras bandas me ha traído alguna vez discos, remeras. Así que muchas gracias amigos por la onda de siempre. Hoy te trajimos una canción. ¡Una, sí! ¡Sí, sí! Ahora vamos a seguir charlando y compartiendo un buen momento. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sonido Pescado pasó por banda Soporte. Pequeño corte y en un ratito salvo a pantallas con nosotros directo desde Córdoba. Los Tipitos llegan al Centro Cultural San Isidro para presentar Rock Nacional. Los Tipitos Su nuevo disco homenaje a los grandes hits al Rock Nacional el sábado 23 de junio. Entradas anticipadas en tiquetech.com.ar y en la boletería del Centro Cultural Los Tipitos en San Isidro. Bandoleros y Piratas lanzas un nuevo disco La Rabia Habla Por Mí Ya no queda más No queda más tiempo Once canciones de puro rock duro y rabioso Incluye la canción Nido de Golondrinas con la colaboración de Cuchi Romero de Marea Conseguilo en bandolerosypiratas.com o en las principales plataformas digitales Bandoleros y Piratas La Rabia Habla Por Mí la Tabo en todo la Tababria La Tababria Proviven de Monreal